Vamos a hablar nuevamente de la calidad de nuestro sistema educativo, de cuáles son sus falencias, qué cosas restaban por mejorar y cuáles otras han mejorado, si es que es así. ¿Y por qué hablamos hoy del tema? ¿Por qué, Margie? Porque se conocieron los resultados de unas pruebas tomadas por la UNESCO en 2019. Pruebas que justamente se tomaron alumnos de tercero y sexto grado del nivel primario de América Latina y el Caribe. Se conocieron, como decía, hoy los resultados y a partir de allí, bueno, lo interesante es analizarlos. Así que ya mismo vamos a compartir esos datos, qué fue lo que pasó. Mirá, ahí tienen el detalle. Se tomó en los 16 países de América Latina y el Caribe, como decía. Y para tercer grado, redacción de una carta narrativa sobre un viaje y un texto de presentación de un baile tradicional folclórico nativo. Y para sexto grado, redacción de una carta de petición y un texto descriptivo de un animal inexistente. Bien, esa fue la evaluación. Las conclusiones fueron las siguientes. Los estudiantes tuvieron un mejor desempeño en el dominio textual que en el discursivo. El 80% mantuvo el tema central del texto, sin repeticiones, sin imprecisiones en el uso de las palabras. Y uno de cada cuatro alumnos presentó algún error de ortografía. Y la mitad del total no hizo uso correcto de los signos de puntuación. Eso, en tercer grado específicamente. ¿Qué pasó en sexto grado? ¿Cuál fue el resultado de esta evaluación? Mira, seis de cada diez alumnos lograron elaborar una carta como se les pedía. El 70% consiguió redactar un texto descriptivo de acuerdo con la consigna. Y un dato no menor es que más del 25% cometió más de un error ortográfico en sus textos. Estos son los resultados que se han conocido y los que queremos charlar con nuestro invitado, Alejandro Castro Santander, amigo de la casa, psicopedagogo. Bueno, palabra autorizada para hablar del tema. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, ¿qué opinión le merece estos resultados que se han conocido? Lo primero es que no es sorpresa, lamentablemente no es sorpresa. Y recordemos que estamos hablando de un informe del estudio regional que se tomó en el 2019. Claro, prepandemia. Pre-pandemia. O sea, tendríamos que ver qué es lo que pasó, que tenemos ya un pre-diagnóstico de lo que pasó durante la pandemia. Y no es más de lo que viene pasando si uno hace un seguimiento desde la primera vez que participamos en estas pruebas CERCE, que después fue CERCE, la segunda, CERCE, la tercera, ahora se volvió a llamar ERCE, pero desde el 2016 tuvimos una, donde estuvimos bien, estuvimos sobre la media regional. Y en este 2019, lamentablemente, en todo lo que ha sido lengua, matemática y ciencias, estuvimos mal. Estuvimos bajo la media regional. Y de esto que estamos hablando es la última parte que se entregó, que hacía sobre todo estos aspectos que tienen que ver con la lectura y la escritura, en donde mostramos dificultades en la ortografía y la puntuación, sobre todo. Y en todo lo que hace, o sea, la baja significativa ha sido en escritura, que es considerado en general por los organismos internacionales como sumamente importante, por lo que impacta luego en la vida, en la continuidad en los estudios y en la vida laboral. Bien señalábamos que son pruebas pre-pandemia y usted decía, ya tenemos un diagnóstico de lo que pasó en la pandemia. ¿Qué dice más o menos ese diagnóstico? Nosotros tuvimos que recurrir a un poco más de un año y medio, en algunos lugares fueron casi dos años, a la virtualidad. Y la virtualidad, la educación virtual, lo que demostró con todas las dificultades, ¿no? Y con todo el esfuerzo que tuvieron que hacer docentes y familias y los estudiantes también, ¿no? Para tratar de aprender que no funciona como uno desearía, ¿no? Hay una merma muy significativa, un déficit muy significativo de los aprendizajes. Vuelvo a esto, más allá de todos los esfuerzos y tratar de, tanto los docentes como las familias, tratar de acomodarse a esa realidad que obligaba, ¿no? Directamente a hacerlo de esta manera. Ya la misma UNESCO ya venía hablando de un déficit, como que había un aprovechamiento, y en algunos lugares mucho menos, pero un aprovechamiento de alrededor de un tercio, ¿no? Para que se vea la magnitud, ¿no? El déficit en lo que hace a los aprendizajes. Claro. Así que presumimos que estábamos mal y, bueno, vamos a estar un poquito peor en la nueva evaluación. Sí, y Alejandro, un tema importante también que tiene que ver la tecnología, porque si bien no cabe dudas, obviamente, que para tener una buena ortografía es tan importante la lectura, hoy en día la tecnología es un impedimento muy grande, porque de por sí ya con los celulares o los chicos en pandemia teniendo que adaptarse a una computadora para tener clases, ya de por sí eso en la ortografía no te ayuda, porque de por sí tenés un corrector que te va corrigiendo, entonces no permite ver si uno escribe bien o escribe mal. Tenemos un problema estructural, ¿no? A ver, si nosotros empezamos a ver la cantidad de condicionamientos para que no exista la calidad educativa que queremos, o que deseamos, o que esperamos, cuando uno empieza a analizar inversión educativa, bueno, ha habido una baja importante en la inversión que se ha hecho en educación en general en los últimos años, no tenemos los datos nuevos, pero estábamos alrededor del 4,8%, cuando UNESCO pide del 6% del Producto Bruto Interno para arriba, tenemos fallas metodológicas, ¿no?, de estrategias en lo que hace al aprendizaje, pero también a eso, como bien decís, hay que sumarle una serie de elementos que tienen que ver con una pérdida de la conciencia lectora, una pérdida de la conciencia ortográfica, o sea, los mensajes que van recibiendo los chicos, junto con las nuevas tecnologías, parecería ser como que no importa escribir bien, o sea, como que uno escribe cómo le suena. De hecho, hay adultos que fundamentan esto, ¿no?, diciendo y explican, hasta hacen charlas TED, ¿no?, explicando de por qué está bien que se escriba como se hable, ¿no?, o sea, con lo que significa una pérdida de la comunicación, una pérdida del sentido, ¿no?, de la comunicación. Entonces, me parece que son muchas cosas que en lo educativo necesitamos ponernos de acuerdo, o sea, la educación tiene que estar siempre en el debate, en el debate nacional, si realmente nos importa, pero cuando uno ve cómo se intentan corregir, desde que van apareciendo estas falencias, ¿no?, porque estamos hablando de primaria, tercero y sexto, pero pensemos también los resultados de las pruebas PISA, que son para los chicos del secundario, ¿no?, de 15 años, en donde también estamos mal. Y pensemos también en las pruebas nuestras, las pruebas Aprender, en donde también estamos mal. Entonces, la evidencia es abrumadora, la evidencia es muy fuerte, y sin embargo, uno no ve medidas, que sean medidas sistémicas, profundas, para revertir esta realidad. En definitiva, la sensación que a uno le queda es que no les importa la educación. ¿Cuáles serían esas medidas sistémicas y profundas que deberían irse tomando, algunas de ellas? O sea, lo primero es tener un proyecto educativo nacional. Eso es fundamental, ¿no? Esto tiene que ver, por ahí uno se pone sin meterse en política, ¿no?, que en definitiva lo que necesitamos son políticas, políticas importantes, pero sin meterse en el debate general, ¿no?, de donde entran ya ideologías y otros aspectos. Primero necesitamos saber qué país queremos, y a partir de ese país la educación es la que va a estar en la base y la que va a sostener todo ese proyecto de país al que se espera. Y esto no lo conocemos, no lo tenemos. Después le pedimos, a ver, le pedimos a las escuelas que tengan su proyecto educativo institucional. Lo que más quiere una escuela es que esto, de alguna manera, tenga un sentido, que venga de arriba, se vaya conociendo cuál es el nacional, cuál es la mirada provincial, y a su vez, entonces, cuál es la mirada institucional para que llegue después al aula. Y esto no se conoce, entonces cada uno tiene una mirada, que puede ser mejor o peor, pero no hay un debate profundo que lleve a que tengamos otra escuela, ¿no? Esta frase que ustedes de la CONA la hemos escuchado miles de veces, una escuela del siglo XIX, una escuela vieja, en donde ya todos, tanto padres, docentes y estudiantes, son millennials, ¿no? O sea, estamos hablando, y sobre todo el caso de los estudiantes del siglo XXI, ¿no? Sí, tenemos padres, docentes y estudiantes millennials, pero tenemos una gran brecha tecnológica todavía, digo. Hay una serie de circunstancias que juegan en contra de la calidad educativa. Le vamos a pedir un minutito, Alejandro, porque llegan mensajes al 2613-4444-444. La gente opina, cuando hablamos de estos temas, muchísimos se prenden. Y a ver qué es lo que dicen, lo compartimos los televidentes que nos están acompañando y, bueno, después de conocer los resultados, también dan su punto de vista. Buenas tardes. La calidad educativa deja mucho que desear. Las escuelas pasaron a ser un centro de contención, los niños no saben leer ni escribir y los hacen pasar igual de grado. Hay niños que no comen y que van en condiciones desastrosas a la escuela. Buenas tardes. Soy profesora de secundaria escuela estatal. El problema en la educación pasa por la cultura del facilitismo. No quieren que los chicos repitan y cada vez nos permiten exigir menos. Llegan al secundario sin saber leer o escribir. Hola, chicas. La verdad que la escuela es la principal fuente de enseñanza, pero en las casas debemos apoyar e incentivar a nuestros hijos. Bueno, mirá un mensaje, el segundo mensaje que nos llega de una maestra, ¿no? Diciendo que hoy en día no se les permite exigirle mucho a los chicos. Bueno, este es un tema, yo diría, está mal decirlo también, ¿no? Pero es un tema viejo. O sea, lo conocemos eso, ¿no? Las exigencias cuando llegan esos mensajes muchas veces. Esto lo estoy diciendo son temas muy puntuales, ¿no? Pero lo conocemos de hace tiempo. Se le exige a veces a las escuelas, sobre todo en los primeros años de la primaria, cuidado con desaprobar alumnos. Luego vemos estas noticias de pasamos el conocido, llevarse hasta dos materias en el caso del secundario, luego tres, y luego encontrar ya provincias directamente del sur argentino que por más que el alumno del secundario haya desaprobado todas las materias puede pasar. En otras provincias del litoral, el área técnica, por ejemplo, los alumnos pueden llevar hasta seis materias. Entonces uno observa, si seguimos con el modelo tradicional que estamos acostumbrados, uno observa esto y lo primero que piensa, si no hay otro tipo de modificaciones, es que estamos cayendo en un facilismo, como que no importa el esfuerzo, etc. Ahora, también nos vamos a encontrar con aquellos países con sistemas educativos exitosos donde directamente no hay repitencia. ¿Pero por qué no hay repiten? ¿Por qué no repiten los estudiantes? Porque todo el tiempo se los está cuidando. Apenas empieza algún tipo de dificultades, hay toda una infantería tras ellos, ¿no es cierto?, que está tratando de ver dónde está la dificultad. Y esto es lo que nos está fallando a nosotros. O sea, si queremos realmente caer en estos sistemas, en donde... No, esto que decís, que en otros países a los alumnos se los empieza a cuidar. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que apenas empieza una dificultad, hay un equipo detrás para ver cuál es esa dificultad y cuál es el problema. Nosotros por ahí, nuestro comentario, por hacer una mirada irónica, ¿no?, en una sala de docentes, un comentario entre docentes puede ser, mirá, tal alumno, mirá, le cuesta, tiene problemas, ¿no? Yo creo que a fin de año repite. A fin de año el alumno repite, se vuelven a juntar los docentes y dicen, viste, yo te dije que iba a repetir. Por poner una mirada exagerada e irónica. ¿Qué pasa en estos países que no tienen repitencia y que cuidan a sus estudiantes? Entre comillas esto de cuidar, ¿no? O sea, inmediatamente se interviene. Hay equipos interdisciplinarios que junto con la familia apuntalan estas dificultades apenas aparecen. Entonces, estas son las cosas que creo que llaman a la necesidad de una nueva escuela, otra escuela. Nosotros todo el tiempo estamos hablando desde el observatorio, por ejemplo, de la convivencia escolar, algo que sale justamente de estas pruebas, ¿no? De las pruebas ERSE, por un lado, y de las pruebas de la OCDE, las pruebas PISA, que son, esto que ya lo hemos charlado en otra oportunidad con ustedes, el tema de los factores asociados a calidad educativa. Y como bien dicen todos los expertos, hay factores que son externos y lo socioeconómico es fundamental, es fundamental, esto lo sabemos, incide directamente en el rendimiento, ¿no? Y en la calidad de los procesos educativos. Pero también hay procesos internos de la escuela, que son muchos, que tienen que ver con el liderazgo de los directivos, la capacitación de los docentes, que tiene que ver con cómo se alineó el tipo de alimentación que tienen los chicos cuando van a la escuela, que tiene que ver también con estrategias de retroalimentación dentro del aula, esto de preguntarle a los chicos si entendieron, y a partir de ahí hacer todo un proceso para ver qué entendieron y reforzar los aprendizajes. Y el tema del clima, el clima social escolar, que es la convivencia, que se ha transformado en las últimas décadas en el factor asociado en calidad educativa que más incide en aprendizaje, en rendimiento y en la permanencia de los chicos y en calidad. Entonces, cuando uno mira qué se está haciendo en estos aspectos, nos vamos a encontrar que prácticamente poco y nada. Cuando se intervienen convivencias, se interviene porque hay un caso de violencia importante y punto. Cuando se olvidan que el clima escolar tiene que ver con bienestar, cómo nos sentimos todos los que estamos adentro de la escuela. No solamente los estudiantes, y acá ni nos metamos con el tema bullying, sino los estudiantes, los docentes, los padres, cómo se sienten, si se sienten parte de una institución educativa, o son cuerpo extraño dentro de una institución. Entonces, son muchos los elementos que intervienen. El hábitat educativo, por ejemplo, la estructura de la escuela, que está considerado hoy el tercer maestro, para que se vea cómo influye en los aprendizajes. Entonces, cuando uno considera todo eso y ve la escuela, muchas escuelas, las necesidades que tienen, las dificultades que tienen, y que están solas, a veces apoyadas por las cooperadoras escolares, por los padres, otras veces no, otras veces porque tienen un liderazgo directivo importante que se preocupa para conseguir recursos para que la escuela siga. Bueno, son muchos los elementos que creo que necesitamos analizar y ponernos de acuerdo para transformar esta realidad y que cuando los chicos vayan a la escuela, realmente aprendan y los docentes puedan enseñar. Bueno, lamentablemente el diagnóstico hacia adelante o el prediagnóstico no es el mejor y no nos extraña eso tampoco. Muchos vimos lo que pasó en pandemia. Digo, chicos que no tenían acceso a la tecnología, docentes que perdieron a los alumnos, que no los encontraban, que perdieron el contacto con ellos, otros docentes que fotocopiaban libros para poder llevárselos o cuando los padres iban a buscar los bolsones de comida entregárselos para que los chicos algo hicieran. Y claramente de eso no puede salir lo mejor, digamos. Va a salir algo porque se hicieron esfuerzos, pero no tanto como para mejorar los índices que ya venían cayendo. A ver, nosotros lo que necesitamos es un golpe fuerte, una revolución educativa, si quieren. Pongámosle el nombre que uno quiera, pero necesitamos reaccionar. Reaccionar porque los diagnósticos lo que nos están mostrando es que no estamos en una meseta, no estamos más o menos bien en la media, vamos bajando paulatinamente, mientras que países de la región que siempre estuvieron mal van subiendo. El caso de Perú, por ejemplo, el caso de Ecuador, el mismo Brasil, Costa Rica, por ejemplo, los avances significativos que tiene. ¿Pero por qué? Y bueno, porque apuestan y ponen lo que le tienen que poner a la educación. Sí, importante. Nosotros en esto, lamentablemente, tanto ya desde las políticas públicas, que no son políticas que impacten realmente para que se modifique esta calidad educativa, y también en lo que hace a la ciudadanía, seamos sinceros también, necesitamos una familia preocupada por lo educativo, pero preocupada por el aprendizaje. Sí, la contención también. Esa frase que por ahí se escucha. Claro, por esta frase que por ahí se escucha, ¿no? ¿Cuánto te sacaste y no cuánto aprendiste? Claro. A ver, son muchas las cosas que tenemos que cambiar para que no solamente haya una mirada más significativa, más interesada en lo educativo, desde lo cultural, digamos, que hace a la sociedad. El desprestigio de los docentes, por ejemplo, ¿no? No se respeta la autoridad del docente. O sea, son tantos los factores que tendríamos que trabajar para poder, de alguna manera, hacer, levantar la escuela que necesitamos. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Con el futuro. Y me parece que en esto no podemos ser mezquinos, ¿no? No puede ser que estemos hablando, por poner un ejemplo, ¿no? Más del dólar que de la calidad educativa. Pero pasa. Bueno, vamos a compartir otros mensajes, Alejandro, de los que llegan a nuestro WhatsApp 2613444444. Hola, chicas. 32 años en la docencia y viviendo estas experiencias de las pruebas con los alumnos. Siempre el lamento por los resultados. ¿No será momento de aceptar que la solución no está donde la buscamos? Excelente el programa, Mónica. La calidad educativa es paupérrima. Los chicos salen de la primaria con un nivel de educación bajísimo. Cero ortografía. No saben interpretar textos. Tampoco saben redactar. Realmente es muy triste. El sistema educativo no ayuda. Los alumnos tienen cada vez más posibilidades para aprobar. Solo se lo toma lo que desaprobó. No saben estudiar una materia entera. No los estamos preparando para el nivel superior ni para el trabajo. Luego viene el fracaso en el nivel superior y el abandono de las carreras. Buenas tardes. Me parece terrible que los docentes deban hacer pasar de grado a los alumnos cuando realmente sufren y padecen muchas falencias de aprendizaje. No saben leer y mucho menos sacar una cuenta mental. Solo con celular sacan cuenta y también buscan el significado de las palabras por no buscar y utilizar el diccionario. Realmente es lamentable y triste. Es un desastre. Soy docente de secundaria y es verdad que nos obligan a aprobarlos. Los chicos no solo no saben leer, no saben ni siquiera sumar, ni qué decir de restar, dividir, multiplicar, etc. No hay perfeccionamiento docente por parte del gobierno. Bueno, acá los mensajes, Alejandro, que me sorprende, son muchos de docentes. Por ahí los docentes se sienten atacados cuando tratamos el tema y en esta ocasión están haciendo catarsis. No, es que es así. A ver, vuelvo a esto. La mirada que necesita la educación es una mirada compleja. Una mirada compleja quiere decir son muchos los aspectos que tenemos que considerar, que tenemos que analizar, en donde, a ver, los docentes perfectamente pueden argumentar frente a todo esto, argumentar que ellos están dentro de un sistema que los lleva a hacer esto. Como siempre vamos a encontrar muy buenos docentes y docentes no tanto. Esto lo saben bien los mismos docentes. Tenemos muy buenos directivos y tenemos directivos que no son tan buenos. O sea, a ver, esta es la realidad que tenemos. Pero necesitamos un sistema, porque por eso la mirada es sistema, que es estructural el cambio que necesita. No tiene que ver solamente con lo presupuestario. No tiene que ver necesariamente con una serie de cambios cosméticos que por ahí se le hacen a la escuela. Sino que realmente tiene que ser cambios profundos. Cuando estas frases tan significativas, antiguas, donde cuando se hablaba de la educación y se les preguntaban qué es lo más importante que necesita el país y esto, educación, educación, educación. Es así. Los problemas, por dónde pasan la mayoría de los problemas y cómo se resuelven en Argentina. Cuando le preguntaban a Sarmiento, decía, todos los problemas se resuelven con la educación. O sea, miles de frases que podríamos escuchar de lo educativo y sin embargo sigue siendo, por ahí yo siempre repito el mismo ejemplo, pero siento a lo educativo y a la escuela como si fuera cenicienta. Todo el mundo dice que es muy linda, que es muy importante, que tiene un gran futuro, pero está ahí tirada sucia en un costado. Entonces me parece que es hora que nos tomemos en serio todo esto como sociedad donde la familia, si el Estado, si las políticas públicas no son las que necesitamos para tener una mejor educación, bueno, a ver, las familias son las que deberían exigir, como primeras educadoras, deberían exigir calidad educativa. Y me quedo con un mensaje que también decía, que qué pasa cuando tienen que pasar a un nivel secundario y también cuando se van a estudiar una carrera o un trabajo. Terminan dejando todo porque sienten que no son capaces. Entonces es un tema también bastante importante ese, cuando ya avanzamos, ¿no? Seguro. O sea, forma parte del diagnóstico de esta mala calidad, justamente, ¿no? Cuando tienen que demostrar y hacer uso de esas competencias que han aprendido, de esas capacidades que se han desarrollado y se les exige que demuestren justamente estos aprendizajes. Y lamentablemente es lo que sucede, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un... Por ahí estamos hablando de los... Por ahí cerca del 2000. Yo tengo una mirada por ahí que fuimos perdiendo el rumbo desde los 60, ¿no? Desde por ahí de los 60 del otro siglo, ¿no? Y me parece que fuimos de a poco perdiendo y perdimos ese liderazgo que teníamos, no solamente en lo económico, en lo productivo, sino sobre todo en lo educativo, ¿no? Nos descuidamos, creo que dejó de ser un valor lo educativo y esto se vio tanto desde las políticas públicas como también de la misma sociedad. Alejandro, muchísimas gracias como siempre. Un placer. No, un gusto. Gracias por permitirme. Ustedes saben que cuando hablamos de estos temas, uno en el fondo, más allá de lo técnico que pueda decir, termina también haciendo catarsis como todos los docentes que estuvimos viendo, que estuvieron escribiendo, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo. Gracias, abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Alejandro Castro Santander, psicopedagogo que siempre da su mirada sobre la materia, sobre la educación en Mendoza y lamentablemente no nos quedamos muy optimistas, pero bueno, es la realidad.